Música Vamos agarrando parejitas señales y señales Un tema dedicado para toda la banda enamorada Para el Pinochito Dieguito, su jefe, el Chicay Jamás dudes de lo que siento por ti mi amor Porque simple y sencillamente soy de ti y para ti Son los managers Música Qué bonito empieza eh jóvenes La sombra Llegó la sombra papi Papi Llegó la sombra papi Si no se va a descomponer Vamos agarrando Para mi canal es Dani, mi chiquita Marci Papi 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 ¡Grafita, toallita, babalú! ¡Papía! ¡Papía! ¡Esta noche mi canal de Galucha! ¡Todos los bancanos! ¡Papía! ¡Para el Patilla! ¡Azola Popular! ¡Almanos, tianos y guardios! ¡Yo soy de ti! ¡Yo soy de ti! ¡El recorado! ¡Todos bajados, bajados, zapatas! ¡Y nadie! ¡Joder, ayo, juez y goreño y goreño! ¡El cachorro, el joder, más de él! ¡Y el cholo! ¡La sombra! ¡Para mi mamá, la gana, salciana, mi chamaco y yo zapato! ¡Para sabe, Maluma, el tipo del chapa! ¡Lopoli, Panemoto, plaza, recuperación! ¡Para no se hace, cachingcharo! ¡Dama, mosola! ¡Mala Mercado, la unión! ¡Para la germanburco, la cuchilla, mi canal, el cachit! ¡Su amor, yo soy! ¡Pueron Benito, Moruque, su amor! ¡Valeria! ¡Jugo, Misa, Junior, Baby Osito! ¡Pumbo, Zácarra, Espezola, salón del cielo! La Sombra Para el famoso Roll Papi Se llama Soy de ti Para el tiburón, pulga, pulvo Para el loquillo, maicito Para el malo, al chile, pita, el niño Che, bagarelo, holo, barulso, activo Muy activo Papi, porcito, chulula, siempre contigo La Sombra Papi, yo soy de ti Para el famoso Bomba, la banda Las calancinos siempre en la sombra Papi, yo soy de ti Papi, yo soy de ti Para la Panaquita Castillo Para Josué Romero, mi comadre Ana Karencita Lins Toda la banda San Francisco, Artur Gatepel Producción de Sarchupi Todos los vagos de mis alejaros, allá nos vemos Es aniversario La Sombra Y dice Al ritmo de los barrios se ve La firma del diablo Papi, 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 papi A la cual ya no pertenezco Papi Papi Para mi carnal del togo y la señora Anita Puro, pero, puro Chico, malo, chico, por la Papi Papi El famoso Gansito, mi compadre Para la Gansita, la banda, la sombra, papi Zona Azul, Puebla, siempre contigo de corazón La sombra Papi 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 La sombra La sombra Para el famoso Gansito, mi compadre Para el famoso Gansito, mi papi Para ti, si, para ti Quien quiera que seas Detrás de tanto puto maquillaje Papi Papi Enamorado Soy de ti, baby Tú eres de mí Para el fecho, fechito Chup, chup Y papi Oh, yeah Papi Papi Mi amigo, mi hermano, mi sangre Para el barrio Friago Para el hueso, el noqui, la becerra El trexito, el julito Ah, el julito Para el chup Y toda la bandera Pedras duras de Santiago La sombra La sombra Para el famoso Richard Hasta los galancitos Pozo Romero, Karencita, Liz Anita Sí, es Anita Mi compadre Se llama Soy de ti Son los managers Tema de estrellos Para Charlie, Charlie, papi Siempre la sombra de corazón La sombra Para la hermosa Yusue Que nos acompañe la enfermera De los sonidos ¿Qué curas? ¿Qué males curas? Yo pregunto No te vayas a enojar Pendejo Uy, pues perdón Nada más a ti Te han de gustar Las cirugías plásticas Sujete Da chance No te vayas a enojejan